bienvenido al canal dragón digital vamos a hablar sobre el catch pirate o catch pirel ingresando el código tienen 500 puntos más en total se cobran los mil 2500 puntos el código es SBABJD así que no desaprovechen esta oportunidad para los que viven sobre todo en estados unidos ya que en otros países como en américa latina ya no está pagando tanto significa que sigue pagando porque tengo ya ahorita constancia de pago y como he hecho el pago pero ya no hay mucha pero muchas descargas pagadas bueno vamos a ir viendo cómo se pone justamente esto para que vean que efectivamente hemos estado pagando todo ese tiempo ahí está y pueden ver no que hasta el 2019 pago vamos a hacer un cobre un rato para que puedan ver que efectivamente todavía sigue pagando esta aplicación ya no se encuentra en el play store por desgracia pero yo lo voy a subir para que puedan tenerlo a la mano y puedan descargarlo como el código que les voy a dar para que puedan ingresar y con ello ganar 500 puntos más y cobrar inmediatamente prácticamente de inmediato ya vamos a hacer el cobro ahorita justamente aquí está y cuenta y ya dice que bueno que esperemos un reto y vamos a ver actualizamos ya dice que sorry disculpen está pendiente en un pago ya esperemos un ratito más a ver como estos dos mil quinientos siete diecisiete estos dos mil quinientos 17 bajas solamente 17 puntos vamos a dar un tiempo vamos a dar un tiempo para que se actualice el el monto hoy el saldo a ver vamos a ver en el momento para que esto cargue ya vamos a presionar y bueno miren aquí ya justamente dice que se hizo un cobro dos mil no dos mil quinientos puntos por dos dólares 50 vamos a actualizarlo para ver si efectivamente efectivamente bajo 17 ya apagó ya mandé a paypal vamos a ver ahorita en los fondos un rato o sea que para que hay para pagar pues ya no me interesa porque ya ha hecho el cobro y bueno vamos a intentar vamos a retroceder y vamos a ver acá justamente en historia saber y vamos a ver pagos históricos y justamente ya cambió ahora me pago justamente el 22 bueno vamos a ingresar a paypal para poder ver ya en paypal ven ahí justamente el cobro ya subió como ven ya cobre vamos a ingresar al histórico de pago solamente aparece el último no porque ya tiene tiempo que no cobro acá vamos a ir a las fechas hasta donde llegué solamente llegaban más para que llegue hasta el 2017 nada más si diciembre 2017 no permite más son tres años nada más creo vamos a poner ahí 2020 y vamos a ver y hay presente todos los cobros que he hecho desde 2017 porque he podido hacerlo antes pero ya no aparece y como ven ahí están todos los cobros que he hecho dos dólares en cuenta los del los pagos no así que bueno como ven ha hecho algunas otras cosas pero mayormente he podido cobrar no así que como ven si está pagando hasta el día de hoy cash pirate voy a darle la oportunidad para que pueda seguir teniendo más referidos pero como digo ya en latinoamérica las descargas es muy muy pobre mire todo 2020 solamente para llegar a cobrar una vez antes yo cobraba cada dos meses cada mes incluso un es cada 22 días depende de la suerte cuántas veces descargas habían pero ahora es prácticamente un es el año o sea porque no hay mucha descarga acá en latinoamérica pero en otros países como estados unidos que en canadá creo y alguno que otro prevén si si hay descargas todavía así que lo que viven por allá no en méxico también creo más que nada en países ingleses así lo que viene para allá aprovechen espero que les haya gustado este vídeo recordar un poco de cash pirate que es una buena aplicación ha bajado un poco las descargas pero vale la pena aún de repente si lo seguimos usando más personas vuelvan a tener más descargas suscríbase al canal marca campanita notificaciones y de un like